Hoy no, yo te normal te dejaba el aspic weón Si pero pon el bot de las músicas o me pajeo, yo Vidal A ver, este no juega support, ¿no le va a supportear a la Troni? O prendes el bot de música o terrible lo que le pasara al loquito de mi cuadra Recontra mundialista abuelo, su veintiúnico del VGT Ah, ¿va a jugar support o no? Si tuviera para doblar, doblaría Ven, yo creo que van es el Morphling, weón ¿No? Pero, a ver, yo estoy en un draft creo, ¿ah? El huevolazo que se ha comprado un ítem carísimo para morir ochenta veces, yo el Benjamín de las risas Sal con ítems, este Estoy que me meto once dotas, anciano, dime si estoy haciendo bien No me preocupa ese Snapfire que creo que quiere fediar, weón, tiene botas No, por favor, no lo hagas, amigo A ver, no me parece, o esta emo es a Snap Está re contra emo, ves Normal, normal, que corte, que corte, a la Bruce lo cachamos, a la Bruce lo cachamos, normal, se acerca y lo queñamos A la Troni Ay, ¿qué pasa con Yadomi, weón? ¿Quiere ganar el International? ¿Qué chucha, weón? Ay, zapé si quieres ganar el International Mira lo que hago, o sea, lo que hago siempre es hacer esto y denegarle el rango, ¿eh? Pero, más, yo también me tengo que jugar mi Mundial, pues, o sea, yo, yo estoy jugando contra Mundialeros, yo sé, que Yadomi es terrible Mundialero, hombre, hermano Estoy yendo a Mid-Lawdown No, pues, eh Ya, pero si me avanzan, cancero su pool Ya, si no, Anas, con su 21ico level 30, yo que tú me corto la bola Morphling, ya, está, ahorita el Morphling está en un, por así decirlo Hola, abuelito, me encanta el Morphling Ahorita me va a denegar todo, pejo, vamos, porque es un Morphling Mira cuánto daño tiene, tiene 87, ¿no? Cuando venga mi Facebook lo matamos a esa Bruce Vamos bien Amigo, por favor Para Dios Qué espeso, concha, su madre Uy, los mataron abajo, no jodas Vamos a ver si sale una mejor Snapses, que arriba no pueden matar al Morph, ven abajo, ven medio Rompe con Benjas de una vez la torre Eh, la obra y que tapa Si el Morphling te copia al Morph, podes sacar a Rosito para siempre Sí Nuff said They are on a killing spree Dame Koki Dominator That is a double homicide Kill, homicide makes it sound bad It was a double kill La latroni Yadonga te peo abajo, hay que matarlo arriba, hay que matarlo arriba, te peo arriba Oh, yes Abuelo, pero no puedes ir a verte Esa flema no baja los por lo dejas de preocuparte Swoop, departe Traigan oxígeno para el abuelo que se nos da mierda Te juro que te voy a matar Se murió Se murió Puedo caer medio por un perro Oye, no tengo botas ¿Por qué no avisan? Mira, puede ser Oh, dice un Mira, mira Debe estar con Benjas hace rato, madre No me dejan Hace rato que no me dejan farmear Y mis support están dando vueltitas en el mapa No sé qué decirles Necesito que dejen de dar vueltitas Y me sigan, loco Bro, hace rato Están dando vueltitas Dime, ¿qué es? Su support hace media hora está acá ¿Cierto o no? ¿Dónde está mi support? No sé, bro Vamos a pegar esta torre Vamos a pegar esta torre Vamos a pegar esta torre Después puede ser por arriba Para Roshan, ¿ah? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Para atacar un support acá Puede ser que me quieran caer El único hombre en el planeta Tierra Que nació en modo Dios Sí, sí, sí En modo espartano Te vi que te vi que ya sabía que querían caerme Taca de si lo jalo Chápalo tú, chápalo tú Chápalo, sí Te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo, te ayudo 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 Te ayudo Te ayudo, te ayudo, te ayudo 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 Te ayudo, te ayudo, te ayudo 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 Así, 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 así Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo Mira, mira Te ayudo, te ayudo, te ayudo